Este video voy a presentar a los sponsors de este video. No me gustaron y a los que somos veteranos... Ah, no nos van a gustar, le acaban de cagar con algunas cosas. También tenemos disponible para hacerle Senkai a Vegito Blue. Por lo que vi rápido, en estadísticas parece que está decente, en habilidades únicas no tanto. Jugando este evento le puedes hacer Senkai al personaje. Obviamente tienes que tenerlo a 7 estrellas. Aunque no lo tengas en 7 estrellas puedes jugar el evento para ir consiguiendo el setup power de Senkai. Aquí tienen los personajes bonus. Pero bueno, bros, en esta ocasión voy a estar hablando de la raid, como decía. Más enfocado en los nuevos. Voy a ir directamente por acá a los avisos. Si ustedes son nuevos en el juego les recomiendo que sean bastante curiosos y lean. Aunque no nos guste leer, a veces hay que hacerlo, bros, para entender las cosas. En este caso aquí tenemos los detalles. En español le pusieron raid, desafío mundial, aniversario. Creo que está bien la traducción. Aquí los detalles nos explican que nos vamos a estar enfrentando a Zamasu y Goku Oscuro. Vamos a tener estas recompensas cada que terminemos la batalla. Algunas de estas cosas son por suerte. La medal del cuarto aniversario como recompensa limitada. Supongo que 3 medals del cuarto aniversario al día. Si aquí dice, puedes obtener la medalla de recompensa hasta 3 veces al día. Juega a diario y llévate fabulosas recompensas. Aquí nos explican un poco más cómo vamos a jugar. Esto de la raid, desafío mundial, es básicamente jugar el modo multiverso, bros. Las batallas multiverso. Es exactamente el mismo gameplay, solo que tenemos mejores recompensas. Ok, lo comento rápido para que ustedes sepan de qué trata más o menos el evento, cómo se va a jugar. Ok, devuelten los avisos para continuar con la explicación. Modo de juego. Acumula medalla raid del aniversario 1. Si vences al jefe de la raid, ¿cuál es el jefe? Zamasu y Goku Oscuro. Si vences al jefe, tendrá cierta posibilidad de conseguir medallas raid aniversario 1. Bueno, mencionarles de aquí, bros, que esto no me gusta. En todas las raids anteriores siempre nos daban, siempre que ganamos partida, nos daban medals de la raid. Ahora tendremos cierto porcentaje. Tendremos más posibilidad de conseguir esta medalla de la raid. Si llevamos en la formación al Goku Ultra Instinto Dominado. Con 6 o más estrellas. Aquí nos dice, con 6 o más obtendrás ese botín sin falta. Ahora están limitando las recompensas para la gente que lo consiguió a bastantes estrellas. 6 estrellas no está tan fácil, ¿eh? Aunque tal vez muchos tuviesen suerte y ya lo tengan a 6 o más estrellas. Hay gente que tiró... Si vieron las summons que me pasó Luis hace algunos días. Tiró 23.000 y no consiguió una sola copia. Entonces hay gente que no tuvo suerte. Y que esté limitado esto a... A que te den mayor dropeo o mayor número... Bueno, sí, es lo mismo. Mayor número de medals. Limitándote a que tienes que tener a Goku Ultra Instinto a 6 o más. Ah, no me gusta, bros. Este modo de juego antes, todas las anteriores estaban hechas para los jugadores nuevos también. Y ahora no es que no puedan jugar los jugadores nuevos, pero está limitado a la suerte tal vez. Continuando por acá. Bueno, esta medal se va a utilizar para canjear en el mercado. Podremos conseguir Chrono Crystals. Ok, vamos a conseguir cristales en el mercado. Y poder Multiseta exclusivo para Legends Limited. Necesitaremos 3.000 medals de estas para conseguir ese Multiseta Power de Legends Limited. Puff, el grindeo va a ser muchísimo. Que los cristales estén en el mercado. No me agrada tanto tampoco. En las anteriores raids se los conseguíamos con misiones. Y completando los diferentes objetivos. Pero bueno, lo voy a comentar más adelante. Conseguir recompensas por daño al jefe. Esto es haciéndole daño al jefe de forma global. Ataca al jefe de la raid en colaboración con los jugadores de todo el mundo. Al causar cierto daño al jefe, adquirirás el derecho de recibir recompensas. Lo voy a estar comentando más adelante, bros. Pero aquí lo pueden leer todo. Como digo, cuando tienes ese derecho, obtienes recompensas cada vez que cualquier jugador daña al jefe. La recompensa total será mayor cuanto más daño reciba el jefe. Así que conforme la gente, conforme toda la comunidad vaya jugando, le hagamos mucho daño. O sea, sumando el daño de todos. Ahí vamos desbloqueando las recompensas. En este caso, medals del cuarto aniversario. Y las rare medal. Tendremos lo de siempre. Junta puntos coraje. Ejecuta ciertas acciones durante el combate. Durante el combate raid. Y gana puntos coraje. Cuando tus puntos coraje alcancen cierto nivel, recibirás una recompensa. Cada que venzamos al jefe. En este caso, Zamasu y Goku Black. Vamos a ir acumulando puntos, bros. Dependiendo de las acciones que hagamos en partida. ¿Qué acciones? Bueno, haciendo combos. La colección nexo es el impacto doble. Que es, por ejemplo, si el jefe te tira una carta de Strike. Una carta roja. Y tú también. Hacemos ahí el choque de... El Clash. Que es el Dokavaki, básicamente. Y nuestro compañero tiene que usar otra carta de Blast o de Strike. Y eso es la colección nexo o el impacto doble. La cadena devastadora simultánea. Bueno, es el Razing Rush simultáneo. Con éxito. Y el escudo destruido. Esto lo vamos a hacer en todas las partidas. Siempre destruimos el escudo para luego meter Razing y hacerle más daño. Nos dan algunos consejos para completar el evento. Aprovecha las habilidades adicionales. Incluyes en la formación a personajes con habilidades de botín extra. Y gana la batalla. Podrá reunir medallas raid aniversario más eficientemente. Aquí lo ven ustedes. Más probabilidad de obtener medallas raid aniversario. No hay que confundirnos. Las medallas de la raid son las que tienen el contorno rojo. Estas de aquí. Y las medallas o las medals del cuarto aniversario son estas doradas. Con el logo de Goku Ultra Instinto. Ok. Entonces tendremos más posibilidad de conseguir las medals de la raid. Si llevamos a Goku Ultra Instinto dominado. Aquí nos dicen botín garantizado. Si lo tenemos a seis estrellas o más. También por aquí nos dicen mayor cantidad de medallas raid aniversario 1. Como botín. Si tenemos al personaje de dos a una estrella roja. Nos dan diez medals. Si lo tenemos en dos estrellas rojas. A siete nos dan cincuenta medals. Así que para los que tuvieron mucha suerte. Y lo tengan dos estrellas rojas o más. El farmeo será más fácil de las medals. En dado caso de que no tengas algo Ultra Instinto. Puedes utilizar a los personajes nuevos. Te estarán dando bonus de medals también. De la raid. Obviamente tocará jugar más. Pero bueno. Están los personajes nuevos con bonus. Y están los personajes free to play. Que son los que menos medallas te dan por acá. Por partida. Es solo que los personajes gratis. Tienes que tenerlos en siete estrellas rojas. Ok. Aquí están todos los detalles bros. Ya saben. Si se me pasa algo aquí ustedes lo pueden leer. Aquí dice. Equipa a los personajes con fragmentos que aumenten el botín. Si equipas a un personaje con el fragmento se ganó mi respeto. Podrás obtener medallas raid aniversario como botín. Si usas una alma exclusiva para desbloquear una ranura. La cantidad de botín aumenta todavía más. En el Hoi Poi de aniversario puedes conseguir fragmentos y almas exclusivas. Equipa a los personajes con fragmentos. Y consigue medallas raid aniversario 1 más efectivamente. Entonces bueno. Este Kidman. ¿Dónde lo conseguimos? Lo conseguimos en las Hoi Poi. Como nos dicen. Vamos por acá. En la sección de las Hoi Poi Coins. Y por aquí lo tenemos bros. En el primer step. Cuando ustedes terminan el primer step. Haciendo aquí las Summons de ítems. Les dan esto. No sé si me deje verlo desde aquí. Les dan esto. Que aumenta. Que aumenten uno. La cantidad de la medal de la raid que les van a dar. No es mucho. No es la gran cosa. Pero si tienen ya este Kidman. Se lo equipan al personaje que puedan usar. Tal vez Goku Ultra Instinto Dominado. O cualquier otro que tengan. Y les van a dar una medal más. Pueden desbloquear la ranura 2. Cuando avancen. Creo que era en el cuarto step. Sí. Aquí les dan esto. Alma desbloqueo ranura. Se ganó mi respeto. Exclusiva para el fragmento. Se ganó mi respeto. Se puede usar para desbloquear una ranura. Ok. Yo tengo uno. Porque ya voy en el step 6. De las Summons aquí de ítems. Estas Summons las hacen con las Hoi Poi Coins. ¿Dónde obtengo estas monedas? Bueno. En el modo multiverso. En las batallas multiverso. O modo cooperativo. Aquí jugando las partidas. Versus Jiren. En las recompensas tenemos las. La moneda Hoi Poi. Las Hoi Poi Coins. Así que aquí se consiguen. Cuando tienen cierta cantidad. Vienen aquí al Hoi Poi. Hacen las Summons de ítems. Y aquí pueden obtener esto. De vuelta aquí en los avisos. Continuando donde me quedé. Usa personajes con bonos. Los personajes con bonos se vienen a vencer a los jefes. A los jefes Raid. Los personajes bonos tienen efectos que otorgan ventaja en la lucha. Como mejora de estado. Nos recomiendan básicamente estos personajes. Porque tienen bonos de daño. Además de tener los bonos de que nos dan más ítems. Ok. Y aquí algunas recompensas que tenemos en el mercado. En la sección de la Raid. En este caso. Los voy a estar viendo a continuación. Algunos mensajes para el PvP también. Y listo bros. Si no entienden algo. Les recomiendo leérselo por acá. Voy a ir por. Aquí el mercado. Para ver rápido las recompensas. Aquí tenemos esto. La sección de la Raid. Y aquí tenemos los cristales bros. Vamos a poder obtener un total de 800 cristales aquí. No me agrada que sean aquí intercambiables. Ya que antes en los Raids anteriores. Los obteníamos jugando simplemente. No había que gastar nuestras Medals. Para intercambiar por cristales. Esto hace más pesado el farmeo. Aquí tenemos los Multiseta Power de 600. Para personajes Legends Limited. El poder Z. El poder Multiseta. Y ocupamos 3000 Medals. El de 100 son 700 Medals. Esto está más coherente. No sé cómo decirlo. Pero esto. Y como digo. Esto es lo que menos me agrada. Que los cristales tengamos que intercambiarlos aquí. Tenemos los ítems a los que ya estamos acostumbrados. Los mensajes del PvP también. Tickets de invocación. Moneda Platino. Así que comenzando por esto. No me agrada bros. Esta nueva Raid. Voy por acá a la sección de eventos. Para explicar más. Aquí tenemos la Raid. El evento de la Raid. Se llama Jefe Final Asalto. No sé cómo lo pusieron. Está medio extraña la traducción. Pero bueno. Aquí accedemos. Aquí tenemos a los personajes con bonus. Bonus en el ataque. Aquí nos dice. Daño infligido. Daño infligido por destrezas. Técnica especial. Creo que es la carta azul. Daño infligido por destreza definitiva. Si no me equivoco. Es la carta Ultimate. Probabilidad de obtener Esfera del Dragón. Bueno. Eso se entiende. Aquí tenemos lo demás con respecto a los personajes. Aquí tenemos las recompensas de la Raid por hacerle daño al jefe de forma global. Recompensas por daño mundial. Aquí lo dice. Ok. Nos van a dar más Medals del cuarto aniversario. Pero son muy pocas bros. Una Medal. En cada uno de los apartados es poquísimo. Los Debs nos han dado cristales. Sí. Pero otras recompensas han estado muy flojas. Han estado muy míseras. Pero bueno bros. Para acceder a estas recompensas. Debes cumplir con ciertas condiciones para obtener recompensas por daño global. ¿Qué condiciones debo cumplir? Básicamente tienen que jugar 10 partidas. Ok. Tienen que ganarle 10 veces al jefe. Ganar 10 batallas aquí versus Amazoo y Boku Black. Y pueden acceder ya a las recompensas por daño mundial. Ok. Las recompensas que sí podemos acceder desde ya. Desde el inicio. Son las recompensas Coraje. Estos puntos Coraje los vamos acumulando después de que venzamos en cada partida. Obviamente en este evento. Y aquí nos van dando cristales. Aquí antes bros nos daban mil cristales. Ahora es la mitad. Antes de comenzar a grabar los conteos rápidos. Son 500. Y el número de puntos necesarios para llevarnos todas las recompensas aumentó. Entonces. Otro touch aquí. Que ahora tengamos las recompensas aquí. La mitad. Y que nos lleve más tiempo. No. No bueno. Como digo aquí antes teníamos mil cristales. Ahora son 500. Anteriormente mil cristales aquí. Y 300 cristales en misiones. Ahora por misiones creo que no tenemos nada. Voy a revisar aquí rápido. Estos 300 son del pvp. No bros. Nos quitaron las misiones de la raid. No están. Ahora esos cristales los dividieron. Vamos a eventos de vuelta. Dividieron los cristales. Vamos aquí a la sección de la raid. La recompensa de la raid. Dividieron los cristales. Ahora tenemos 500 aquí. Por hacer puntos después de cada partida. Y tenemos 800 en el mercado. Para intercambiar por las medals. Entonces tenemos lo mismo. Un total de 1300 cristales. Por jugar la raid. Y ir farmeando básicamente puntos. Y demás. Pero los dividieron. E hicieron que sea más complicado obtenerlos. Entonces. No bueno bros. Entiendo que la gente esté molesta. Yo no es que esté molesto. Pero es que no. No me agrada globo. Que estas cosas raras que hacen los desarrolladores. Es más tedioso terminarlo. En fin. Me incomoda más que nada. Aquí les dicen como hacer puntos coraje. Esto ya lo había explicado. Esto del racing roll simultáneo. Estrolla el escudo lo hacen siempre. La colisión nexo. El impacto doble. Y bueno. Haciendo combos se les van subiendo puntos. Voy a estar jugando una partida. Para que vean los nuevos de que trata. Acá tenemos las recompensas. Las recompensas limitadas. La medal del cuarto aniversario. Y aquí tenemos lo mismo. De más posibilidad de obtener medals. Pero de la raid. Las del contorno rojo. Entonces este cambio también. No me agrada bros. Que tenga cierta posibilidad de obtención. Llevando al Goku Ultra Instinto dominado. A seis estrellas o más. No. Cuando las anteriores raids siempre te aseguraban. La medalla de la raid en cuestión. En este caso aparentemente no te la aseguran. Tienes 40% de posibilidad. Por lo que dice aquí. Y esto teniendo a Goku en seis o más. No sé si me estaré yo confundiendo o algo. Pero por lo que leo es así. Aquí las demás recompensas. Estas recompensas son por cuestión de suerte. Por lo que aquí está incluida. También está la medalla de la raid. Acá los desafíos. Hacer la colección Nexo. Siempre es tan fácil los desafíos. Llevar un personaje del Universal Survival Saga. Ok. Del torno al poder básicamente. Y bien. Me voy a hacer mi equipo para jugar una partida. Supongo que estará fácil. Voy a darle aquí. Voy a filtros. Voy por el Goku Ultra Instinto Dominado. Voy a darle formación automática. Que me seleccione los fragmentos. Que son los equipments. Y los miembros de apoyo. Ok. Lo que sí es que voy a poner el Equipment nuevo. Bueno. El que me dieron en las Hoi Poys. Este. Para que me den una Medal extra. Voy de vuelta a editar. Ya que. Ya tenía un fragmento para desbloquear esto. No sé dónde se encontrará. Pero aquí ya me lo pone como para reforzarlo. Ok. Así que si ustedes tienen esto para reforzar. Simplemente pulsan el fragmento. El Equipment. Le dan aquí en el candado. En la ranura 2. Aquí les aparece abajo el botón de reforzar. Le dan. Listo. Voy a reforzarlo. Y ya tengo otra Medal extra. Tengo la ranura 2. Que me darían otra Medal de la Raid. Ok. Adicional. Donde consigo el último ítem de estos. Para desbloquearle la ranura 3. Donde mismo bros. En las Hoi Poi. Vamos aquí. En el paso 4. Obtuve el primero que acabo de utilizar. En el paso 7. Se obtiene. No sé ni cómo se llama. Es muy confuso estar cambiando luego de idiomas. El alma esto. Alma desbloqueó ranura. Se ganó mi respeto. En el step 7. En el paso 7. Obtienen el restante. Para desbloquear la ranura 3 de ese equipamiento. O de ese fragmento. Tienen que ir a jugar más batallas multiverso. En dado caso de que aún no lleguen al step. Yo voy en el step. En el paso 6. Estoy cerca. Me faltan 40 objetos para llegar al 7. Pero bueno. Me estoy desviando. Vamos aquí. Voy a hacer una prueba bros. Porque igual. Por lo que estoy viendo. Creo que se meto. Por ejemplo. Acá en los personajes de Bench. En el apoyo. A Vegeta. A la nueva Kale. Y Yurin. Y a los nuevos Free to Play. Voy a recibir más medals. Por lo menos así es como funciona. En el modo cooperativo. En las batallas multiverso. Voy a ir así normal. Sin ninguno de ellos. Acá en el Bench. Ok. Y después de esa partida. Los meto a todos. A ver cuánto recibo de bonus. Como lo tengo en 6 estrellas. Deberían darme 10 ítems extra. De medals. Aquí todos los personajes se ponen en nivel 5000. Así que no importa si no los tienen en este nivel. Voy a darle aquí en no mostrar más. Voy a quitar esto también. Se apliquen las reglas de las batallas multiverso. Y vamos a ver si me encuentra un compañero. Rápido. Ok. Ya me encontró. Alguien que va con Vegeta. Supongo que estará fácil. Tiene 49 barros de vida. Ya saben. El gameplay es igual que las batallas multiverso. Ok. Buen daño. Supongo. Voy a meter la carta azul. Hay un poquitito de la. Tengo Racing. Ya podemos hacer el Racing doble. O la cadena devastadora doble. Ok. Sabe jugar. Nice. Cuando tengan la cadena devastadora. Bros. Y su compañero también. Esperen un momento sin moverse. O solo muevan un poco el personaje. Sin usar ningún ataque. Para hacer este ataque. Para usar la cadena devastadora doble. El Racing Rush doble. Ya que hacemos más daño. Nos dan más puntos. Porque era de los objetivos que teníamos. Ok. Aparentemente está fácil la Raid. Esta batalla se hizo rápido. Y que habremos durado. Un minuto o algo así. No salgo mucho. Ok. Me dan recompensas ilimitadas. Restantes quedan dos. La primera que me dan el día de hoy. Una medal del cuarto aniversario. Me dan 12 medals adicionales. 10 por tener al Goku Ultra Instinto Dominado. En el equipo. Por tenerlo en 6 estrellas. No. Creo que eran 2 estrellas. A partir de 2 estrellas. Y 2 adicionales por el Equipment. De Bills. El fragmento. Ok. Hice 200 puntos. Estos 200 puntos son acumulables. Verle aquí en ok. Completé aquí algunos desafíos. Me estaría faltando el impacto doble. Voy a volver a la sala. ¿De dónde salieron las 2 adicionales? Rápido. ¿De este? ¿De el Equipment? ¿De este? ¿O el fragmento este? Ok. Voy a probar lo que les mencionaba. Meter a los personajes nuevos. Ya que aparentemente me iban a dar más medals. Voy a sacar aquí rápido. A Dabura. A Goku. Voy a meter a Yurin. Voy a meter a Kale. Quiero ver aquí los bonos rápido. Vegeta como lo tengo en 6 estrellas. Me estaría dando 3 medals adicionales. Kale y Yurin si las llevo ambas en la formación. Entiendo. Me dan 5 extra. Así que 10. Y estos en total me dan 3 cada uno. Los voy a meter ahí. Ok. Luego de otra partida rápida. A ver qué onda. Debería aumentar la cantidad que me van a dar de medals de la raid. Ok. Comienza la batalla. Tocaría tal vez hacer pruebas para ver cuántas medals o qué posibilidad tienen los personajes que no sean Goku como tal. Que no sean este Goku Ultra Instinto. Porque este güey tiene 40% de posibilidad de obtener medal de la raid. Los otros es full suerte. No sabemos el porcentaje como tal. Este güey también es suerte. Pero tenemos ese 40% extra. A ver si este güey sabe jugar. Tivo verde. Vamos por un momento aquí. Si se sabe. Nice. Eviten usar el... El LF Bros. El Legendary Finish aquí. Ok. Perfecto. Porque esto hay que estarlo jugando muchas veces. Para ir juntando muchas medals de la raid. Entonces esto hay que jugarlo rápido. Hay que vencer rápido a Zamasu y Goku Black. Hay que jugarlo muchas veces. Entre más rápido mejor. Ok. Si aumentó la cantidad. Otra recompensa por tiempo limitado. Otra medal del cuarto aniversario. Y 24 medals. Así que si sirvió hacer los cambios. Iban aumentando los puntos. 400 puntos actuales. Aquí la recompensa es coraje. Voy a volver a la pantalla principal de los eventos. Y voy a entrar aquí de vuelta. Y como pueden ver se va bajando esta barra Bros. Cuando baje totalmente. Ya tenemos las recompensas estas. Por el daño mundial. Las recompensas coraje. Como pueden ver aquí ya tengo algunas. Ya que se van sumando los puntos. Se van acumulando. Tenía 400. Aquí están los puntos. Aquí pueden ver cuánto llevan. Estos aumentan después de cada partida. Y ya está. Espero haberme explicado bien. Con respecto al evento. Para los más nuevos. Ya con los bonos. Parece que no está tan mal. El farmeo llevaba por acá 40 medals. A ver si se muestra. A vuelta. Aquí está. Voy a ir aquí al mercado. Y ya podría intercambiar por algunos cristales. Pero eso está limitado. Da ventaja a quien tiene el Goku Ultra Instinto Dominado. Eso no me agrada. Me dio Pay to Win esta. Esta Raid del aniversario. Lo cierto. Pero bueno Bros. Yo voy dejando el video hasta acá. Como siempre. Like. Suscripción. Me ayudan bastante. Si se me llegó a pasar algo. Lo pueden dejar en los comentarios. Para ayudar a los jugadores más nuevos. Y ya está. Yo soy Sky Driver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Estaré hablando seguramente. De el demás contenido de la actualización. En otro video. Pero bueno. Bye. Chau. Chau.